Los troncos 1 Pio, 1 Kunisports. Es decir, que esta tanda de penaltis, si llegamos a la tanda de penaltis, puede que sea, bueno, va a ser totalmente fatídica. Los de Rivers contra los de el Kun Agüero, que ya saltan al campo y aquí seguimos con Judith FF, que es lo de tirar adelante, es el botón de tirar para adelante el vídeo. ¿Es por esto o no? Es porque Fernández, ¿qué más? Fernández, Fernández. Ya te digo yo que tenía que ver algo, muy avispado no hay que ser. Bueno, no es como el jugador de 1K, Borja, que es Fernández Fernández. Claro, claro, claro. Es que, bueno, es verdad, hay muchos FFs por aquí. Aprovechas para ponerte FF también, porque también se lo pone Borja y FF, ¿o…? Podría ser, pero no, no, no. Podría haber sido, pero no es el caso, perfecto. Me gusta que sea buena persona conmigo y que me diga cállate ya y vamos ya a lo que sería el partido. Gritos de guerra. Pío, Pío, Pío. No lo voy a decir muy alto, pero sí, sí. Está claro. Aquí, si no, ya lo tenemos para representar a Pío si hace falta. Claro, sí, sí, por supuesto. Con lo cual… Pío, Pío, Pío. P, 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 perro potencialmente peligroso. Jugando ya el primer balón con Esports y tocando bien en corto, con lo cual la primera bola es para los del Kun, para los Kunitos que juegan con cuatro así por banda, dos centrales y dos bandas. Y fíjate cómo tocan a primer toque, cómo cambian de banda, paciencia. Me gustó mucho ayer Enzo. Creo que él tiene una calidad increíble y hoy creo que también le toca ser importante. De hecho, si alguien gana el partido de forma limpia… Ojo, porque puede que llegue el primero. ¡Niko, Niko, Niko, Niko! Te avisaste ayer de que eres un pedazo de jugador. Pues mira, el primero del partido. 40 segundos ha tardado Niko en recoger una bola y pegarle un zurriagazo por encima del guardameta. Le vio adelantado y dijo, por ahí va. Golazo de Niko, el primero del partido. Tremendo, ¿eh? Tremendo lo que ha hecho porque es que ahí… O sea, ha sido una acción muy rápida en la que ni ha tenido tiempo de pensar prácticamente. Tenía claro que era robar y disparar y casi sin levantar la cabeza, pero le ha pegado un pepinazo que, vamos, ha subido y ha bajado a tremenda velocidad y ha superado el guardameta. Tú que eres punta, Judith, esto hay que verlo rápido, ¿no? Hay que controlar y mirar portería lo primero. Yo creo que antes de levantar la cabeza ya sabía que iba adentro ese gol. Así que sí, sí. Brutal. Tocando ya Kunisports, que bueno, claro, les hemos visto con una primera posición muy buena y tal, pero es que, macho, es que ha sido el tocar un balón Pío y meterla dentro. Con lo cual, ahora a remar por parte de los del Curagüero. Que ya tienen balón por banda derecha. Tocando un buen pase entre líneas, ¡ojo! El remate le quedó forzado. Atajó bien el guardameta de Pío, pero hay que decir, Kunisports me gusta mucho cómo juega, pese a haber perdido ese primer balón, que bueno, al final esto siempre puede pasar en un partido. Pero cómo llegó el balón ahí a Enzo Bustos. Y buena jugada, buen pase entre líneas también de Kylian. Así que vamos ya a ver un buen partido. De hecho, 40 segundos ya hemos visto un gol, Judit. O sea, que promete. Yo me estoy fijando mucho en el duelo que van a tener Bruno y Enzo ahí en el medio del campo. Y que pude que decidan muchas cosas. ¡Oh, oh, 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 oh. Es este. Pero Nico. ¿Qué es este cañonazo, no? Pero tú has visto además de un tío que es bajito, que es pequeño. Sí, sí, sí. Y cómo han levantado incluso las dos piernas para pegarle bien de volea. No, no, es muy loca la potencia que tiene. Qué posición del cuerpo. Qué posición del cuerpo. Lo vemos dirigiendo al equipo. Sí, sí. Se ve un líder dentro del campo a pesar de su estatura. Así que sí, creo que nos va a dejar muy buenos detalles. ¡Ojo, ojo! Porque ha superado varias líneas. El campo de los del Kun, que era Nico Morales. Y el remate se le fue por poco. Primer aviso después de una buena excursión de Nico. Y el remate se le fue fuera. Balón de nuevo para Pío. Este partido pinta a bastante vertical. Fíjate, otro pase entre líneas. No va a llegar ahí al final. El jugador de Pío que Nico está haciendo de momento de las suyas. Dos que ha tenido. Una ha ido dentro, la otra. Nos ha sacado una buena sorpresa. Balón para Garzón arriba. No llegó Pau. Pero saca un saque de banda bueno. Y ojo, el que saca rápido. Le va a caer el balón. Enzo no la vio bien. Si se llega a girar por el costado opuesto. Y llega a ver el balón. Le quedaba un caramelo. Ojo que va Nico a luchar ahí el balón. Sí, sí, sí. No se lo está pensando ni un segundo. Vaya con el chico. Vaya con el chico que tiene una calidad espectacular. Ayer puso también contra las cuerdas a los troncos. Y hoy uno de dos y luchando muchísimo. Y es lo que decías, es capitaneando la presión. Sin pensárselo. Lo habíamos visto antes en el partido anterior con Rafa. También un jugador bajito. Porque el pase es buenísimo. ¡Maravilla! ¡Pau! ¡Para bomba el guardameta! ¡Balón queda ser suelto! La intenta sacar la defensa de Pío. Pero ojo que le queda el balón a Enzo. ¡Gol, gol, gol! ¡Gol, gol, gol! ¡Gol! ¡Enzo! Para Cunisport para empatar el partido. Doble ocasión. En la primera no pudo ser. Pero en la segunda vuelta que se unirá al centro para que Enzo mata el guardameta. Uno a uno este partido promete, Jaume. Bueno, muy bien. Primero, Kiliak que mete un pase espectacular para que ya su compañero tenga la ocasión de gol. No la consiga aprovechar porque responde muy bien. Ahí Joan García, el portero de Pío. Pero después estaba listo ya Enzo Bustos para poder recoger el rechace. Y ahí ya poco podía hacer. Marca Cunisports. Y lo cierto es que son cinco minutos eléctricos. Hay que tener un buen porte para hacer lo que ha hecho Gerard Schumcarol antes. El central de Pío intentando sacar el balón. Un amago siendo el último. Y le salió perfecto. Y finalmente ahora vemos a... Creo que es Eric Ceballos que ya se levanta. Que estaba un momento tumbado en el suelo pidiendo una falta. Que Ángel Rubio no decidió sancionar. Y ojo porque el balón es bueno. Le llegan los pies a Enzo. Pero finalmente va a sacar Pío. Un saque de banda bastante importante. Balón que intentaba irse. Ojo, ojo porque Nico la ha perdido. Y sigue la contra de los del Kun. Es muy buena. Puede ser buenísima. Esto me recuerda al primer split. Parecía el Kunisport del primer split ahí con... Ojo, ojo. Ojo, remate pero bueno. Pero bueno. Pero bueno. Colazo. Colazo de Eric Silva para Kunisports. Remontan en cuestión de minutos. Minuto 6. Esto ya está 1-2. Madre mía. ¿Cómo le ha quitado las telarañas de la escuadra? Madre mía. Colazo de Kunisports, Judith. Ni pensárselo. Parecía que lo tenía clarísimo antes de que le llegase el balón. Nos lo vamos a pasar bien, eh. Qué partidazo. Pero que es este cañonazo. Que es este cañonazo directo a la escuadra. Ahí no podía hacer nada. El guardameta de Pío no se le puede atribuir ninguna responsabilidad a Joan García por ese gol. Porque al final es puro mérito. Fíjate. Fíjate. No es por nada. Pero en el cuerpo técnico de Kunisports están Joan Ires y Iñaki Villalba. Que no le pegan mal. Que no le pegan mal. Con lo cual es posible que algo se haya impregnado allí, eh. Balón largo de Kunisports. La repele la defensa de Pío. Finalmente va a poner un poco de paz ahí Joan. Joan Verdagué que se quiere ir por banda. Ojo que lo va a conseguir. Sí que es Joan Verdagué que se quiere ir por banda. Pisa el balón. Se quedó sin salidas. Ojo porque se la va a cocinar el solo. El remate con la zurda toca en Pau Garzón. Y no hay problemas para Gerard Nieves. Parecía que podía ser un partido a simple vista que iban a estar un poco más conservadores ambos equipos por lo que hay en juego. Pero nos está sorprendido a los dos y están echados para adelante. Es que este partido, si fuera un partido de Kings or Queens, seguramente sería… Uy, uy, uy. Espera, espera, un momento. ¡Oh, el rechace! Lo salva la defensa. La saca Pau Garzón. Al tanto, porque esto sigue vivo. El remate… Bueno, no va a incomodar ahora Gerard Nieves. Decía que si esto fuera un partido de Kings or Queens, seguramente vosotros ya pensáis más en lo que puedes perder. Y creo que ellos solo piensan en lo que pueden ganar, en la ilusión. Tal cual, ellos yo creo que solo piensan en gol, en sumar los tres puntos y nada de echarse atrás. Lo de las carreras de Pau Garzón hablaremos ahora. Porque acaba de llegar a la línea de fondo pegando este zurdazo que ha salvado con una mano espectacular Joan García. Pau Garzón es el que ha salvado el gol de Pío en la línea. Y ahora ha llegado a la línea de fondo rival. Madre de Dios, con los zurdos en la Prince Cup Sprinter. Ojo al centro. Primer palo, este va fuerte. ¡El balón queda muerto! ¡Uy, arriba! ¡Oh, Dios! La tuvo para marcar Kilian Díaz. ¿Con qué intención pone esa pelota? Fuerte a lo que vaya, a lo que la pueden tocar. Y si puedo entrar, mejor. Claro, es que al final es meterla dentro. Bueno, que es poner peligro. Es decir, solo con que la toque alguien mal, con que alguien se equivoque. Esos balones son los más complicados del mundo. Son muy difíciles de defender. Balón que toca Pío, pero ojo a la presión es buena. ¡Oh, qué bien se la lleva Bruno Bachiller, que ayer también dejó sus destellitos! Y al tanto porque ha robado Kunisports. Ahora el balón dividido. Finalmente Bruno Bachiller dice, pero calma, ponle un poco de pausa al asunto. Juega con el guardameta. Joan García en corto. Vuelve a construir la defensa de Pío. Por banda izquierda. Gerard jugando con el disparo. Es bastante flojo. Llegó bien a las manos de el guardameta. Gerard Nieves. Que ha encajado un primer gol. Le ha dicho, vamos a cerrar bien la portería. Y ahora esta última posesión intentará tenerla Kunisports. El saque arriba la intenta Pernaerenzo. No va a llegar. Sí que le cae el balón a los pies de Uriol Vila. Ojo porque ha recuperado la defensa de Kunisports. Quedan seis segundos. La va a intentar ganar. No sé si va a tener tiempo. Tendrá que disparar desde ahí. No lo va a conseguir. Finalmente se le acaba el tiempo a Kilian Díaz. Minuto diez. Vaya primer cuarto que hemos visto. Bueno, y yo creo que con dos estilos un poco diferentes. Porque a Pío, incluso quedándose por detrás en el marcador, le hemos visto con una intención de, bueno, cocinar un poquito más las jugadas. Y en cambio, Kunisports, bueno, pues con disparos lejanos y con acciones más rápidas de menos toques, pues de momento ha sacado réditos. Así que está siendo un cierto choque de estilos. Si bien, ya digo, no está a falta de ritmo el partido. La acción va de arriba abajo. Y por ahora, pues con tres goles en diez minutos, no lo podemos quejar. Atento, esperad. Veremos ahora. Porque esto ya le quedan solo quince segundos para que vuelva a caer el balón de la jaula. Y lo importante, lo que decíamos en anteriores partidos, lo importante que es tener a alguien que te gane estos duelos porque son cuatro posesiones, no dos. ¡Cuatro! Y tanto. Fíjate porque Romeo, que es más bajito, pero ahí peleando como nadie porque a veces no es tanto darle de cabeza, es ganar la posición. Es lo que estábamos hablando antes. Aquí hasta los más pequeños luchan todo y también el saber posicionarse bien y el estar en el sitio adecuado es igual o más importante. Ha parado el juego, Ángel Rubio. Vamos a dar bote aquí, ¿eh? Chicos, reanudamos aquí con bote. Chicos, os doy bote aquí, sí, porque vosotros habéis cometido una inflación. Hemos jugado a crono, ¿vale? No presionéis, ¿eh? Espera, para atrás, para atrás, para atrás. No le presionéis aún. O sea, no le presionéis. Chicos. Ya. Pues balón para Kunisports. Jugando entre centrales por banda derecha. Se lo piensa dos veces ahí Xavi López, que juega atrás, tocando con guardameta. Cambio de banda. Esto sí que lo hacen muy bien, ¿eh? Estos cambios de banda mediante el portero y entre centrales, la verdad que suenan muy bien, ¿eh, Judit? Muy bien. No tienen prisa ninguna, saben mover el balón de un lado a otro y eso al final es lo que en muchas ocasiones hay que saber. El tiempo, sobre todo. Enric Prats, que me parece que ha sacado, no. No ha conseguido que lo van a acabar en córner. Pero vaya la diagonal que se ha marcado el 7 de Kunisports. Sí, sí. Mostrando la capacidad de conducción y de eliminar rivales muy buena. Y, bueno, pues ahí lo hemos visto con esa habilidad, que desde luego siempre es apreciada, ¿eh? En cualquier categoría tener uno de esos jugadores que al final, cuando puedas estar un poco atascado a la hora de jugar o a la hora de alojarte en campo rival, pues tengas esa figura, ¿no? Que sea capaz de ir desbordando. Buena presión ahí de Romeo, que saca un saque de banda. Tiene que despejar la fensa Kunis por rojo, porque esto se puede convertir en medio gol. Qué bien ahí llegó. Gerard Juncarol. Ayer decías, ostras, el 10 es central. Lo vamos entendiendo también por qué, ¿eh? Porque cómo llega sobre todo al corte. Y si hablábamos en el inicio de la jornada de delanteros con el 2, ¿te acuerdas de centrales con el 10? Porque yo sí. ¿Ah, sí? Sí. ¿Quién? William Galas, en el Arsenal. ¿Ten que vamos al 10? Sí, sí, sí. Este tío es una enciclopedia. Lo de Jaume es una enciclopedia. Es increíble. No sé si habrá muchos más, porque centrales con el 10 es muy raro, pero ha sucedido. ¿Y delantero con el 2 también era Darío Silva o era el 4? Tengo dudas. Ya, amigo. Ojo, ojo al ataque de Kun. El remate arriba de Enzo Bustos. Un jugador que a la que gana un poco de metros solo ve la portería, ¿eh? Es increíble cómo la tiene entre ceja y ceja. No, no. Enzo no se lo piensa. A la que sale un poco del Dibling ya está levantando la cabeza. Sobre todo también la rapidez con la que arranca. Fíjate, ahora va a controlar. Ahí la va a tener. Quizá un balón algo largo. Corrige la posición Enzo. Juega rápido. No se han entendido entre Enzo y Enric Prats, pero Ángela de Gerogas ha sancionado la falta. Aquí es falta, porque dejó el líquido. El árbitro. Falta sobre Eric Tamudo. Falta aquí. ¿De quién será hijo, no? ¿De quién será hijo? Bien. A. 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 Pues bueno, esa falta que la pidió Nico Morales. Buena diestra ahí. También estaba Enzo, pero Enzo que es más rápido, creo que va a buscar el rechace. El remate al ladrero. Adiós. La queda Tamudo. 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 Fuera de juego. Adiós. Pero había perdido de su padre ahí, ¿eh? Es que este gol es bastante parecido al que marcó. Uno de los últimos que mató en primera división para salvar al Rayo. De bajar a segunda. Sí, semisimilar, ¿eh? Muy parecido. De listo. Pero si es fuera de juego, ¿no? Pues es... Espera, espera, espera. Espera, espera. Estamos revisándola. Espera. Dime. Tienes que venir. Me veo a mí. ¿Puedes lanzársela a él? O darle vueltas. Vale. Tira para atrás. Tira para atrás. Tira para atrás. Tira para atrás. Parece que sí ahora, ¿eh? En pantalla, que lo estoy viendo. No veo la línea. Ahora, 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 ahora. ¿Ves el número 5? El contacto de Álvaro. Sí. Vale. El número 5 es este. Vale, de Pío. Sí. Vale, ahora ha hecho toda la falta. Sí. Vale. Sí. ¿Y dónde lo ves? Para atrás. Para atrás. O sea, me cuesta ver. ¿Lo ves? Está dentro de área. Vale, vale, vale. Correcto. Y mete gol este. Eso es. Vale. Vamos a dar gol, chicos, ¿eh? Si estás cerca de él, te lo togas tú. Si no vas a ir. Gol de Tamudo. Da igual cuánto escuchen esto, señoras y señores. El más listo de la clase se cuela para buscar el rechazo. En una falta que fue al larguero, perfectamente ejecutada. Y Eric Tamudo, que sabe lo que es ser punta. El 9, haciendo honor a su número. Y a su estirpe. Y a su estirpe. Golazo de los de estar ahí, de los de aparecer. Tal cual. De saber estar en el momento oportuno. Y un balón que tiene, un balón que mete. Bueno, y Eric, que creo que en el primer cuarto no había estado jugando. Ha salido en el segundo. Y bueno, pues no le han hecho falta más de cinco minutos para meter un gol. Balón de Pío. La diagonal que intentaba montar ahí Benjamín. Pero ojo. ¡Uf! Buena el reverso. Se ha dejado Tamudo a la banda. Gol, 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 gol. Máquina de picar. Vaya, vaya, cómo ha definido también Kylian. Después de la colita de vaca de Eric Tamudo. Pero bueno. Qué detalles de calidad. Qué golazo de Kunisports que ahora mismo. Sería líder de este grupo. Bueno, qué espectáculo, eh. Qué espectáculo lo de Eric Tamudo. En cuestión de poco más de un minuto. Fíjate, el gol que marca de Pillo, de listo. Y luego este, o sea, esto es tremendo. Quiero decir, el recorte que hace. La verdad que se le escapa un poquito y que luego lo puede aprovechar un compañero. Pero es sensacional. Y la elección es muy buena, eh. Muy bueno el tiro. ¡Oh, Romeo, Paragón! ¡Vaya estirada espectacular de Bruno Castellanos! Para salvar el gol del 4-2. ¡Buah! Ahí está, eh. Para la foto. A una mano. Para el póster. Foto de portada, eh. Digamos, de las largas. Ya está. Balón que le queda a Romeo. Romeo que se da la vuelta. Juega en corto. De nuevo el balón de Romeo. ¡Arriba! No se lo piensa dos veces Romeo. El chico de las poesías. Estaba bien probado, sí. Sí, sí. Ahí lo cierto es que yo creo que si el balón hubiera bajado un poquito más, no sé. No sé si acaba de llegar el jugador de... Creo que también la controlaba bien, pero bueno. Pío que lo ha intentado, pues, en un tipo de jugada similar a la que ellos les dio su gol. Recordemos que ha sido un tiro desde medio campo prácticamente. Cogiendo al portero adelantado, sorprendiendo. Pero luego es verdad que Kunisports está siendo un huracán, eh. Casi que... Balón con el que llegan arriba, balón que convierten en gol. Balón ahora para Pío, pero ojo porque el ataque de Kunis es bueno. El remate desde lejos de Xavi López, a manos del guardameta. Estaba ya Eric pidiéndosela, queriendo sumar otro gol. Así que seguro que la va a buscar. Intenta cambiar de banda. Perfectamente lo hace Benjamín. Dejando el balón a banda. La saca Jordá. Y ojo porque ha quedado en buena posición. Pero es que cada vez que roba Kunisports está Tamudo preparado para cazar. El pase es buenísimo. Va al segundo palo. ¡El remate! ¡Oi, oi, 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 oi! ¡Oi, oi, oi, oi! ¡Kylian Díaz, el rematador de Kunisports! Pillando al portero a Jordá. A contrapié. ¡Qué golazo! ¡Qué definición con la zurda! Esto es mucho más difícil de lo que parece, Judith. Mucho. Sí, o sea, Eric brutal. ¿Cómo se gira? Otra vez levanta la cabeza. Y ahí Kilian. Ve que llega de segunda línea a Kilian. Y otro que no falla. Kilian remata mejor que muchos. ¡Ojo! Allá fue el dado de Chini. La Gijanta. Que saca un dos y cuidado, ¿eh? Hombre, es un dado dos al cero este. ¡Andrea Chini! Pocos jugadores en el campo. Y posibilidad de que... Lo que solemos ver en este dado, ¿no? Que haya esa supervivencia numérica con el portero y el jugador de campo. Es un momento muy importante para Pío, sobre todo. Porque, claro, es un momento en que se abre muchísimo el partido. Y conseguir ya de entrada la primera posesión es muy importante. Sí, sí. Sí, objetivo de Pío, intentar recortar un poco de distancias. Y a ver los cunitos, porque seguro que no van a parar. Es cierto que cerca del banquillo de Pío veo que está observando el partido Don Albert Lopo, ¿eh? Hombre, siempre con su equipo. A ver quién se la lleva. Se la lleva. Finalmente, el jugador de los pollitos, Bruno Bachiller. Y ojo porque Jordá saldrá. Y se la va a dar a Bruno, que se quiere ir. Y veremos si Jordá se gana el cambio o no. Entre Enzo y... ¡Oy, bueno! ¡Qué bien la pisadita! ¡Se va Bruno, 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 Bruno! ¡Fuera! Mérito también para un Enzo que ha ido a hacer todo el daño que pueda hasta que pueda molestar a Bruno. ¡Qué bonita! Bueno, qué bueno el detalle. Cómo nos gusta a los atacantes, cómo nos gusta el uno contra uno con portero, ¿eh? Es brutal. Oye, ese... Bueno, es un dos contra dos, por cierto, es cierto, es cierto. Ese regate... Eh... Bueno, lo hacía yo con Cruyff. Ese regate en concreto había un movimiento muy parecido con la... Ojo, ojo, porque el balón va a quedar para Enzo. Enzo se la devuelve... ¡Oh, y va Blavio! El remate de nuevo, la saca el portero, la saca. Finalmente, Bruno. ¡Uy, va, uy, va, uy, va! No ha visto tan fácil. Sí, sí. Y va a haber cambio, aunque el balón va a ser para... Creo que el balón es para Cunisport. Sí, sí. Lo han despejado los jugadores de Pío. Y Jackie Villalba creo que ha mandado el cambio, pero en el fondo... Venga, ahora ya está sin. Era balón, pero era para Cunisport. Sí, sí. Ahí está, sirve de Nico Morales. Y la posición es de nuevo para Cunisport. Y esto es bastante de cajón. Ese pase era bastante de cajón, le salió un poco mal, pero igualmente... Balón de nuevo para Nico Morales. Nico que juega en corto, vamos a ver quién se la lleva. Finalmente, balón va a ser de nuevo para Nico, que lo va a intentar. ¡Eh! ¡Al palo! ¡Qué mala suerte están teniendo ahora! En Cunisport con los palos, pero... Se está salvando Pío. La posesión sigue siendo suya. Cada fallo de Cunisport le está dando aire a Pío, ¿eh? Sí. Es que además... ¡Ojo! El pase es buenísimo. ¡Vamos a ver qué consigue! ¡Gol! ¡Gol! ¡El sexto de Cunisport! ¿Hat-trick? ¿Hat-trick, verdad? Sí. Pues hat-trick de Kylian. Que no para, que no para, que no para, hijo. Que no para. Y ojo porque Pío quizá tiene la última. Nico en la camiseta de portero, Nico en la de jugador. Ya, ya, ya. Vamos a por todas aquí. Ojo porque se la quiere llevar Nico. Nico se lo va a intentar el solo. Casi que la pierde. Vamos a ver si Nico consigue salvar ese balón. Va a jugar bien en corto para Bruno. Vamos a ver Bruno. Vamos a ver Bruno. ¡Gol! ¡Muy bien! ¡Gol! Mantiene el 1-1, digamos, en esta situación del dado de la liga. Importante este gol para Pío. Sí, muy importante porque en el fondo son dos goles dobles en vez de tres. Sí, te queda todavía un minuto aquí que igual puedes rascar alguna última jugada. Así que a ver qué tal. Veremos si Kunisports consigue algo. Ocho goles en 20 minutos. Enric Prats, sí, sí, sí. No, esto está siendo un partido para embarcar. ¡Ojo, que no! ¡Ha robado! ¡Ha robado! ¡Nico, Nico, 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 Nico! ¡Qué listo eres, tío! ¡Qué listo eres, Nico! Que está salvando a Pío. Dando dos goles y una asistencia. Antes lo comentábamos. ¡Qué listo es! Y brutal. ¡Qué listo es, Nico! Y ahora Kunisports que tendrá todavía una. 30 segundos. Veremos ahora que se intentan acercar. Se la quiere llevar. Ojo, que no se haga falta. Pero qué bien. ¡Qué bueno, Jordá! ¡Qué bien, Jordá! ¡Qué juega arriba! ¡Veremos si va adentro! No va a ir, pero espérate que Nico quizá llega. Quizá llega Nico. ¡No, no, no! ¡Sí, no, no! ¡Sí, sí, sí! ¡La pisa de córner! ¡Saca un córner! ¡Jurda que se va a cambiar! Vamos a ver si hay tiempo para una última. Van a tener que jugar. En largo. Encho está aprovechando para respirar. Sí, vaya carrera, ¿eh? La hago yo y estoy sin respirar hasta mañana. Final. Con 6-3. Ha salido bastante bien parado Pío. De este escenario. Con lo cual, este el dado ha sido un 2-1 favorable a Pío. Pero 6-3. Favorable a Kunisports. Vaya charladura, ¿eh? Vaya charladura, ¿eh? De partido. Y bueno, pues 3-6 en el duelo entre Pío y Kunisports. Y ahí estamos viendo, ¿eh? El triplete de Kilian. Eric Silva y Enzo han metido por Kunisports. Y bueno, Matito, que la verdad es que... Deja, ¿te escuchas o no? ¿Ha estado realmente bien? Venga, 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 ha estado. Matito, aquí. Escuchamos. Eh, fijaos. Los goles, ¿por qué vienen? No, no, no. Las pérdidas. Es que el balón de centro es una pérdida. Y entonces, cada uno al suyo. Y el problema es que vamos flojos. Nos lo miramos. Va conduciendo y nos vamos mirando. Claro, si tenemos calma, Kilian lo está haciendo bien. Y moverse y aprovechar a Tamudo, que no le gana ni una. Sobre todo, si la tiene Tamudo, no nos volvamos locos a correr espacio. Que alguien venga cara. Y hay gente que está corriendo espacio. Pau se ha llevado todas, chicos. Todas. Todas se ha llevado Pau. Por ser inteligentes y buscarlo. Que el dado no nos descentre. Estamos muy bien, ¿eh? Increíble. Me he equivocado yo, ¿eh, chicos? No se ha equivocado nadie, ¿eh? Kilian, me he equivocado yo. Chicos, hemos hecho un dado increíble. Increíble. Hemos acabado de empate. Hemos tenido más suerte. Hemos dado dos al palo. Ellos no han tenido la buena. Nos han marcado una. ¿Eh? Que el error este has hecho una primera parte increíble. ¿Eh? Siéntate al llegar. Vale, llegar. Una cosa. Ey, escuchad aquí un minuto. Sí, dos minutos, sí. Ey, ey, ey. Dos minutitos, vamos. Es que no escuchamos. Ey, los dos de dentro sube, sube, sube. Es importante que hagamos un juego. Juego, sube, sube toda la banda, sin miedo. Sube, tú sube, ¿vale? Y no va. Los dos minutos, ahora hay que volver a la calma. A tener el balón y a querer tener el balón. Que ellos, ellos van a querer venir. Perfecto. Calma. Confiar en vosotros. Aniol, confiar en vosotros, ¿vale? Y buscar hacia adelante, ¿vale? Pero confiar en vosotros. Vaya, vaya, cómo está este partido, porque pese a ir tres abajo, la intensidad de esto no está hecho, ni mucho menos, porque Judit aquí en el Cupra Arena Porto Barcelona. Tres goles son medio. Esto no es nada. En dos minutos lo puedes tener hecho. Así que sí, sí, partido abiertísimo. Y con los dos equipos, creo que después de estos últimos minutos, muy metidos. Es que Pío, al final, es lo que decía antes de saber. O sea, se va con buen sabor de boca del dos para dos. Lo ha ganado en ese parcial de los dos minutos. Y encima, ha visto como Kunisport se ha perdido. Ojo, Liliana, afuera. Intenta controlar ahí a Enric Prats, que va a llegar a la línea de fondo. ¡Oh! Se queda el balón muerto. Lo llevo a rematar Tamudo. Y ojo, porque Pío quiere montar la contra. ¿Quién se la lleva? ¿Quién va a ser? ¿Quién va a ser si no? Nico, Nico, Nico. Nico, Nico, Nico. Intentó disparar desde demasiado lejos. Demasiada moral ahí de Nico. Y ojo, porque Tamudo intenta luchar. Se la lleva finalmente perfectamente Gerard Juncarol, pero el balón se le va por banda. Y en la charla, en el centro del campo, en la media parte, se ha alabado mucho el partido de Pau Garzón, porque es verdad que los héroes, entre comillas, de este partido están siendo Tamudo y… Espera, 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 que hay un disparo fuera. Lo que decía, que los dos principales están siendo Erick Tamudo y Kilian Díaz, pero por banda izquierda, el daño que está llegando a hacer. Pau Garzón, con este pelito medio rosa, que me lleva un flow de cunito, como nadie. De cunito total, ¿eh? Y está cabalgando por la banda como nadie. Ojo, Tamudo, qué buen golpeo. Se la quiere llevar, el balón va a quedar muerto para Enric. ¡Oy, qué paradón! ¡P paradón de Joan García! Se duele Tamudo. ¿Está bien, Erick? Su madre jugó varios partidos con el pin filtrado. No, 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 va. Dentro de Enric. Fácil para Joan García. Es ese balón que intentas templar. Y a veces te queda a medio camino. Balón que robó finalmente Enzo Bustos. Enzo Bustos que pone un poco de posa al partido. Póngale luces en túnel, ¡póngale luces en túnel, el remate! ¡Gol! ¡Pero por Dios! ¡Pero por Dios! ¡Pero por Dios! ¡Nicolás Matito! Marcando un gol increíble. ¡Hat-trick de Lico! Que va perdiendo su equipo 6-4. Pero este tío está remando como nadie. ¡Madre mía! Brutal el partidazo que se está marcando este pequeñín. Espectacular. Una vez más. Es que a nivel de cliente partido, y lo seguimos diciendo, Unisports ha ido perdiéndose. Ocasiones claras, ocasiones claras, otra ocasión clara. Y es que lo que acaba de hacer Matito es escandaloso. O sea, el caño que le ha tirado y luego la definición del golpe ha sido impresionante a nivel técnico, a nivel del gesto que ha hecho. ¡Uy, qué bueno, Sevan-Rick! Sevan-Rick guardando derecho. ¡Va a intentado el remate! ¡Se enverena! Es que no sabía, se había entrado en un momento. Ahí pegó más rebote del que habría hecho con la red. Lo roto que está este partido, Judith, es sobre todo una delicia para el espectador neutral. Tal cual. Yo no puedo decir un poco esto de neutral, pero no, no, no. Se entiende, se entiende. Me está pareciendo un partido tremendo de los dos equipos. Del 1-5 al 4-6, ¿eh? Sí, sí, no, no. De la diferencia de 4 a la diferencia de 2, en cuestión de nada. En cuestión de nada. Con lo cual, ¿cómo está este partido? Que ahora mismo con 4-6 me parece que ya sería el partido con más goles de la Prince Cup Sprinter. Y espérate que el sueldo al centro. ¡Gol, gol, 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 gol! ¡Al primer palo! ¡Al primer palo marca Nioli ya! ¡4 a 7! Parece un partido de balonmano, pero no. Los goles se están marcando con el pie. Arma secreta. Pide arma secreta a Pío porque también es un momento muy delicado y quizá tiene una buena arma. Y esto les ayuda. Ojo porque ahí se precipitó Nico. Nico que la ha perdido. Y ojo porque le intenta montar Kuni. Enric. Enric que se va hacia la banda. Se queda solo. Le aparecen 3. Se quiere ir solo. Busca el centro. Pero qué bien se genera el espacio Enric. No necesita ni medio centímetro para crear peligro. Es brutal también lo de este jugador. Sí, sí. Vamos a ver. La carta. El arma secreta. Se saca Carlos Corvo. Gol doble. Venga, gol doble. Es un buen momento. Marcas un gol ahora. Y tú pones. Y ahí Harana. Y Harana. Qué bien llega el primer palo ahí a Niol. Por cierto, no lo hemos dicho. El servicio del córner es tremendo. O sea, es un muy buen golpeo con rosca hacia adentro al primer palo. Y ahí la remata muy bien el jugador de Kunisports, por supuesto. Pero hay que darle mérito. Hay que darle mérito al envío. Espérate porque Kunisports, claro, tiene ahora un córner. Sí, tiene gente de todo. Y vienen de marcar en el primero. El centro al medio. Uy, la sacaron bien la defensa. Y buscaba un remate acrobático ahí. Y me parece que volvía a ser a Niol. Balón. Y ahora aprieta Pío. Ojo porque ahora aprieta Pío. Porque saben que un gol vale doble. Buena trenzada por parte de Kunisports. Va a llegar por Vandal. Gol, 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 gol. Vaya masterclass de fútbol estamos viendo hoy en dos equipos. Enso Bustos marca ni más ni menos que el 4-8. Pero es que no es que vaya el 4-8. Es que llevamos solo 25 minutejos. Y qué bien otra vez tan mudo, dejando el balón de puro delantero. Abriendo a banda para dejarse la placer a su compañero que finaliza espectacular. Y muy bien la finalización porque está el primer palo. Viendo que hay dos que llegan a tapar el segundo. Y era difícil, o sea que sí, sí, sí. Lo de Kunisports es muy loco porque llevan ocho, pero es que han fallado bastantes gols. Sí, sí, sí. O sea, es que podrían llevar más de diez en 26 minutos y no estaríamos exagerando. Sí. O sea, lo que la cantidad de ocasiones que está generando es increíble. Alex Campo haciendo números para ser entrenador en el primer equipo. Sí. Y todavía estamos en gol doble, por cierto, por parte de Pío. Con lo cual, que es que un gol cambia mucho el panorama. Sí, sí. Vaya respuesta de Kunisports, ¿eh? Se había puesto Pío 4-6. Ojo ahora. Y la intenta sacar Kunisports desde atrás. La presión es muy buena. Se la quiere llevar finalmente John Verdadé por banda. Va a ser córner. No se van a aprisar porque todavía les quedan 23 segundos para intentar marcar un gol que valdría por dos. Pero Kunisports recuperó e intenta montar la contra. Ojo porque la intenta llevar por banda. La pared con Eric Silva no salió bien. Finalmente, cambio de banda. Y es que te lo juro, tío. Enric Prats por banda. Tiene un desborde que está volviendo loca toda la defensa rival. Se va. Se genera el espacio para el centro. Es buenísimo. ¡Madre mía! ¡Tambuló el larguero! ¡Gol! ¡Gol de Enzo Augustos! Sí, 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 tío. ¡4-9! ¡4-9! ¡Gol de Enzo Augustos! ¡Otro gol a la parrilla! Es tremendo, ¿eh? Pero este partido es absolutamente increíble. Y qué desborde. O sea, lo de Enric Prats por la derecha es algo muy serio. Hemos listado ahí su capacidad para encarar. Para salir, sobre todo por el perfil derecho. Ojo, que lo intenta Pío de nuevo. Sí, sí, espérate. Madre mía, 13 goles en 28 minutos. O sea, vamos a gol cada dos minutos prácticamente. 4-9 y no pinta que haya tregua en este ambiente caldeado ahora mismo. Podemos hacer apuestas de cómo acaba el partido. Resultado final, ¿eh? Apuesta resultado final. Es que el que acierte el resultado de esto revienta las casas. Yo creo que acaba, no sé, 13-6. Es que hay tiempo, es que hay tiempo de sobras. Y ocasiones de gol. Y gol doble que queda. Es que es increíble. Pero no estoy teniendo la sensación de que Pío esté muy fuera del partido. No, no, tampoco. Creo que en cualquier momento se puede volver a meter. ¡Ojo al remate desde lejos! La atrapa, Gerard, en dos tiempos. Madre mía. Yo estoy fascinado todavía. Y ocasiones de momento ha habido para el 13-6 que tú dices. Hombre, pero por supuesto. No, no, es que 13-6 te diría incluso que es una apuesta hasta conservadora. Viendo lo que hemos visto. Qué bonito es el fútbol cuando los dos equipos quieren jugar a fútbol. Qué bonito es. ¡Ojo! La diagonal por dentro. Se la quería llevar el gol. El balón queda muerto. ¡Tabudo! Atrapa el guardameta en dos tiempos. Era finalmente... Guardameta que manda ya un valor a cambio de banda. El remate desde lejos. Se precipita ahí. Yo no quiero que se me vean muchos los colores, pero creo que este equipo apunta a maneras y apunta a que va a dar mucho que hablar. Por cierto, dato que os cuento, el partido con más goles de la historia de la Kings League, en este caso, había sido un 1-7, Science-10 del segundo split. Cierto, cierto, cierto. 7-10. 17 goles, sabía. Y nos quedan 4 goles. Falta un cuarto entero. Es una locura. ¡Ojo al balón al segundo pal! ¡Romeo! Que no llega a rematar. Pero no era mala la intención del 9 de Pío, que ha dado un par de goles, pero no está teniendo suerte con los suyos. Intenta salir a falta de 10 segundos el conjunto de Kunisports. Balón a banda. Imagino que esto se va a acabar aquí, a no ser que le perda un zampompazo desde aquí. Lo intenta, pero era muy complicado. Bueno, chicos, 30 minutos y vamos 4-9. Yo, qué decir, esto... Yo no me lo creo todavía. O sea, la cantidad de goles que hemos visto, la cantidad de ocasiones, la... Cómo generan los dos equipos ofensivamente. Al final, Kunisports está sacando más rey. Y yo creo que está generando más que Pío. Pero está siendo tremendo. Un partido súper agradecido para el espectador. Bastante decidido, yo creo, para Kunisports. Pero bueno, mira, escuchar a Iñaki, dice Campos. Gerard, Enric, Nico, Eric, perdón. Eric, perdón, Eric, perdón. Nico central, Chávez a la derecha, a la izquierda. Acaba ya Iñaki, 15 segundos. Acaba ya Iñaki, kilos todos. Dico Romero es el portero. Salta aquí a todos los jugadores de Kunisports. Llegan los dos porteros respectivamente. Gerard Nieves también ya está en portería, con lo cual salta el primer balón. Y la primera posición de este último cuarto es para Kunisports. Y venga, a construir otra vez. Intenta buscar un pase largo para que la gane Pau. Demasiado largo. El balón me parece que tocó en Pau, pero ya estaba el balón fuera. No nos podemos olvidar que es el campo. Bueno, no, espera, espera, espera. ¡Ole! ¡Otro más! Ya tenemos aquí toda la barbacoa. Hasta 14 goles. Tenemos la multibarra, tenemos ya la alcachofa, tenemos ya todo. Todo, todo está sobre el asador. Toda la carne está adentro. 4 a 10. Y pinta que todavía hay gente con hambre. Esto, a ver, 10-4. Y ningún gol ha sido en periodo de gol doble. Es que es muy fuerte. Porque además en el… Me gustaría resaltar este asunto. En el partido del Saiyans 1K en Kings. Claro, yo creo que hubo un par. Hubieron un par, además. Fueron dos cartas de gol doble. Me suena que sí. Y hubieron un par por equipo, casi te diría. ¿Cuántos goles lleva Enzo en este partido? He dejado de contar. ¿Más de cuatro? Sí, yo me… Ojo, espérate, que van a intentar buscar otro. Pero es que Kunisports no deja de tener hambre. No, no. ¡Hambre! Por eso yo… Perdonadme, pero yo ya estoy solo pendiente de si a cierto me apuesta o no. A ver si acaba 13-6 o no. No, yo decía que no nos podemos olvidar que están jugando en el campo que jugamos Queens y Kings. Sí, sí, sí. Y llegan a todo, absolutamente a todo. El desfase físico que están teniendo estos dos… El remate, la atrapa y la guardameta… El equipo se ve brutal. Os diré un dato y es que Porcinos es el equipo que más goles llevaba antes de este partido hasta ahora, con un total de 10 en dos partidos. Sí, y cuatro encajados. O sea, eso le ha sucedido a Porcinos en dos partidos y eso le está sucediendo a Kunisports en uno. En uno. Sí, sí. Exactamente. Bueno, en… Intensidad. En tres cuartos de uno, porque es que va a haber más goles, evidentemente. Qué pasada. Qué pasada. Es una chaladura absoluta este. Pero espérate, porque Pío, si algo no le falta es moral. Ahí venía, eh. Andrew Turner a dar moral, precisamente. Vamos a ver esta falta, con perfil diestro, pero es para un zurdo. ¡El remate! ¡Qué golazo! ¡Qué golazo! ¡Venga! ¡Qué golazo! ¡Golazo! ¡Del tan que unió Olvila! ¡Qué golazo de Pío! Para marcar el 5 a 10. ¡Venga! ¡Ale, ale! ¡Otro! 5 a 10. Y además con esta falta el segundo paro, preciosa. Me pega fortísimo, eh. No llega con ese balón a mano cambiada, Gerard Nieves. Pero espérate, que Kunisports tiene otra. Ajá, la recuperó Pío. Ojo, Uriol. Uriol que pone la directa. Recuperó la defensa de Kunisports. Que despeja el balón arriba. Judith, eh. Me estoy agotando. Yo desde aquí arriba me estoy agotando. Espérate, espérate, espérate. No sé si va a pitar la falta, no la va a pitar. Finalmente, balón para Pío que intenta montarla contra. Kunisports está mucho mejor colocado ahora mismo. El pase es bueno. Se la quiere llevar en uno contra uno. Dejando el balón atrás. Está mudo. El remate no es bueno. Nada, nada. Me sigue pareciendo que, ojo, este resultado. Que no está todo dicho por parte de ninguno de los dos equipos. Hay un choque. Finalmente la va a despejar la defensa de Kunisports. Va a caer el balón en pies de Kylian Díaz. Que llevaba muchos goles. Pero claro, de repente llega Enzo. Mete 930. Y se gana otro. Balón que intenta construir Pío. Balón a la izquierda. Se la quiere llevar Matito, 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 Matito. Porque no le salió a Pablo Lejano, que es la que buscaba. Que si no, igual hablábamos del 10 a 6. 6. Es muy eléctrico y no necesita ni nada para sacarte el disparo. Acordaros, Eikar, que es banda. Muy bueno. Arma secreta. Porque sí. Venga. Penaltis. ¡Kylian! ¡Ojo! Toma, Paula. Le disparo. Y aquí. Más cerca. Y aquí, que vas a hacer daño, hijo. Y aquí, que esto ya es ir a hacer daño. Para marcar el 5 a 11. Va. Va Kilian. Bueno, Kilian, que por si ha marcado pocos goles, por si ha tenido poca aparición en el partido, pues ahí lo llevas. Por cierto, si marca Kilian se convierte en el partido con más unidades de gol. Unidades de gol. Que no goles en el marcador. Pero si allá va Kilian, venga, para adentro. Gol de Kilian. 5 a 11. Y esto ya es que van cayendo. Van cayendo los goles. Pero es que escapan de toda lógica ya esto. Esto parece... 11-5. Cuando jugaba el Atlético de Madrid de hace 10 años, que tenía un ataque de narices y la defensa... Correcto. Sí, sí. Ojo, al remate desde lejos. Le bota delante a Llorar Nieves, pero atrapa bien el guardameta. El Kun y Forlán juntos arriba y luego atrás Pablo y Perea, ¿no? Sí. Que tampoco sin ánimo de merecer aquí eso. Eso era el concepto. Pero sí que es verdad que partido muy de ataques y de dos equipos muy yendo al ataque. Y eso lo refleja el marcador, evidentemente. Porque ya tiene que ser duro marcar 5 goles y perder el partido. Sí, sí. Por goleada. No, no. Es que está aunque así. Uriol Vila, que quiere buscar espacio por banda. Nadie le apoya. Tiene que jugar atrás. Aparece... Los pies de Jordá Domingo. Buscando un pase largo. Que bien allí llega Pau Garzón para despejar el balón. Otra vez los pies de Jordá Domingo. Que va a buscar el saque largo. Bota el balón. Matito la lucha. Quiere lucharla sobre todo ante Nico Morales. Nico Morales que protege. Sigue protegiendo y lo hace perfecto para dejar que el balón se vaya por banda. Claro, aquí también tú como Mister de Pío también ahora supongo que también empiezas ya a rotar en algún momento de que los jugadores que ahora están teniendo ya sus últimos minutos casi de forma segura en la Prince Cup Sprinter, pues que jueguen todos también, que participen. Tal cual. De hecho ha cambiado a Tamudo. Ah, no, a Tamudo no, pero ha cambiado a Enzo. Es decir, rotaciones también. Kilian me parece que no está. O sea que es momento también para que... Importante esto porque todos tienen nivel para estar jugando los 40 minutos. Pero al final no tenemos que olvidarnos de la edad que tienen estos pequeños. 11-5. Estamos a un gol doble de Kunisports y a un gol normal de Pío de cumplir el pronóstico. A ver, a ver, a ver, ¡el remate! ¡Al palo! ¡Adiós! ¡Ostras tú! ¡Hostito! Es que si no fuera de más por la de palos que ha habido, porque yo recuerdo 3 o 4 palos por parte de Kunisports. No, no, es que Kunisports ha hecho ocasiones para meter 16. Marco Lozano al centro, se la quiere llevar para Enric Prats. Enric Prats que intenta hacerlo él, ahora quiere su gol, Enric. La perdió ante Uriol Vila, que roba y juega a la banda izquierda. Este es Nico. Nico que no se va... O sea, moral no le va a faltar al tío. No lo van a parar de intentar. Pisa el balón. Se va hacia adentro. Le aprieta bien la defensa. Se le escapa el balón a Nico. Se lamenta. Y además es eso, marcar un hat-trick y tener que decir adiós a la competición habiéndote metido en tanto en la lista de goleadores. Fíjate, Nico, lo va a intentar de nuevo. Balón que toca en la defensa. Y ahora sí, esto se va a acabar. Tamudo va al suelo, pero... Minuto 38. Vamos a por 5 o 6 goles dobles más y acabamos. Bueno, pues 5-11, 16 goles sin gol doble. Quiero incidir en ese aspecto. Es una burrada, ¿eh? Es una chaladura. 16 goles son 4 por parte. Sí, sí. Bueno, y ahora gol doble que servirá para incluso inflar un poquito más los guarismos de este partido. No, no. ¿Y cómo le dices tú ahora en el banquillo de los cunitos que toquen, que aflojen un poco? Porque no tiene pinta, ¿eh? Muchas veces es poner normas de vamos a jugar a los toques o vamos a no apretar tanto. No, no. Es un partido igual para eso, pero no los veo a ellos con muchas ganas de parar el partido y le tú a Enzo que no marque el quinto o a Kieler que no marque el cuarto. Tal cual. Y Eric que tiene ahí ya la escopeta cargada como diciendo, quiero más, quiero más. Pero fíjate cómo van ambos delanteros a ganar este balón. Sí, sí, sí. Pero es que quieren ganarla todavía también. Pisadita del rápido de la clase. Enzo que intentó el regate. Ahora se duele en el centro del campo. Ahora que parar el partido por un momento. Se dolía de la rodilla. Imagino aquí al intentar el quiebro. Se le queda el pie trabado, pero está bien ya Nicolás. Vaya partido se ha cascado también Pío. Es decir, sobre todo también a lavar el partido que se ha pegado Pío. Sobre todo descarado a buscar el ataque. Ojo al remate. Al segundo paro no llega. Diles tú que dejen de buscar el gol, Judit. Otra vez descargando de cara a Tamudo para ponerse la placer a su compañero. Esto no tiene pinta de que pare, Alberto. Bueno, cuando pite el árbitro. Pita ya, Ángel. Y fijaos que perdiendo por seis goles de diferencia. Ahí, cuidado. Ojo a Tamudo que quería irse para hacia el centro. Recuperó finalmente Mendol. El error ahí. Muy bien el central. Ojo porque el balón va a quedar otra vez a pies de Tamudo. Llega él. Llega Romeo. ¡Fuera! El balón quedó con el portero batido, pero... Kilian, que con la zurda finalmente no pudo meterla entre los tres palos. Y lo que iba a decir es que el detalle curioso es que antes, cuando estaba en el suelo Matito, perdía por seis Pío en ese momento. Y Romeo le dice, venga, levántate, que hay que seguir jugando, hay que seguir intentando. Sí, sí, claro, claro. Pío no se rinde, incluso sabiendo que ya está en periodo de gol doble, últimos dos minutos y perdiendo por mucho. Tú en el minuto 38 eres un jugador de Pío y te quedan dos minutos en el Cupra Arena. Si quieres, a gozarlos. ¡Ojo! ¡Tamudo con ese remate cruzado! No paran de intentarlo, no paran de luchar. Honor a ambos equipos. Mucho mérito Pío, que creo que si no se hubiese topado con estos cunitos, también podrían haber hecho muy buena Prince. Ojo a Pío, si marcáis hacéis historia, porque seríais el partido con más goles de la historia de las tres competiciones. Con la cual, Romeo, 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 el segundo palo no llega. Y esto sí creo que, bueno, un minuto se va a añadir solamente. Tampoco para hacer, es decir, no hace falta hacer tampoco más daño. Que un 5-11 también tiene que ser un resultado que te vaya a doler. Va a sacar, es que además están pidiendo que saque rápido el portero. Los jugadores de Pío pidiendo que saque rápido el portero. ¡Ojo, Romeo! A Romeo le va a caer el balón de cara. Pero finalmente la llega a pisar. Ahí, Eric Ceballos. Eric Ceballos que se la quiere llevar. El balón le va a quedar a Matito. ¡Uy! ¡Vamos a Parado! ¡Madre mía! ¡Qué paradón! Al final el que ha hecho historia es Llerar Nieves con ese paradón a mano cambiada. Al remate de un Nicolás Matito que buscaba el cuarto. Oye, pero era un disparo impresionante. Al segundo palo, Uriol Vila, el balón arriba. Esto casi que se va a finiquitar. El disparo era impresionante y el vuelo ha sido maravilloso. Aniol atrás, Gerard arriba. Intenta ganar ese último balón. Vamos a ver si lo consiguen. Este es Enzo. Enzo le queda el balón atrás. Final. Final. ¡Se acabó! Segundo partido de la historia de las tres competiciones con más goles. Y es que esto ha sido un partido de ida y vuelta impresionante. Judith, no sé cómo lo has visto, pero estamos cansados de aquí. Brutal. Parece que haya estado jugando yo. No, la verdad que los dos equipos han mostrado una actitud brutal. Han estado ahí durante los 40 minutos y espectáculo, espectáculo. Pues nada, Judith, que muchas gracias por haber estado aquí estas dos horas. Muchas gracias. Y nada, pues vamos a por el último partido, que ahora tendremos una última acompañante aquí. De hecho, han venido dos, pero bueno, vamos a hablar un rato con las dos. Pero, bueno, de entrada, la que se va a tener que poner los cascos aquí es Mónica Abrañas, que viene, claro, viene con los cruzados rotos y con las muletas. O sea, que darle un poco de paciencia. ¿Qué tal, Mónica? ¿Cómo estás? Pues muy bien, muy contenta de estar aquí y de poderos acompañar.